Sergio Dennis, hay agravamiento de su estado El cuadro clínico del cantante empeoró según el último parte médico emitido El cuadro clínico del cantante empeoró según el último parte médico emitido Estamos trabajando para salvar la vida del paciente, afirmó la directora del hospital, Olga Fernández El estado de salud de Sergio Dennis, que desde el domingo por la noche se encuentra en estado crítico Se agravó este miércoles según se detalló en el último parte médico ofrecido por la jefatura de terapia intensiva del hospital Ángel Padilla de San Miguel de Tucumán, donde está internado El paciente Héctor Omar Hoffman presenta un agravamiento del estado de salud como consecuencia de un empeoramiento de su cuadro clínico y de presentar mayor inestabilidad hemodinámica Afirmó la directora del hospital Padilla, Olga Fernández La edad es un factor importante pero el paciente entró al hospital en un estado muy grave, aclaró Fernández y aseguró estamos peleando por su vida La doctora detalló que actualmente el paciente se encuentra con distrés respiratorio Inestabilidad hemodinámica a pesar del sostén farmacológico Y continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo sedoanalgesia, con monitorio multimodal general y neurológico ¿Qué es el paciente de la enfermedad 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 de la enfermedad? Por último, la médica especificó que es imposible realizar un traslado del paciente debido a su condición El desalentador último parte médico de Sergio Dennis El cuadro clínico del cantante empeoró según el último parte médico emitido ¿Qué es el paciente de la enfermedad 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 de la enfermedad? ¿Qué es el paciente de la enfermedad 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 de la enfermedad? Estamos trabajando para salvar la vida del paciente, afirmó la directora del hospital, Olga Fernández El estado de salud de Sergio Dennis, que desde el domingo por la noche se encuentra en estado crítico ¿Qué es el paciente de la enfermedad 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 de la enfermedad? Se agravó este miércoles según se detalló en el último parte médico ofrecido por la jefatura de terapia intensiva del hospital Ángel Padilla de San Miguel de Tucumán, donde está internado El paciente Héctor Omar Hoffman presenta un agravamiento del estado de salud como consecuencia de un empeoramiento de su cuadro clínico y de presentar mayor inestabilidad hemodinámica Afirmó la directora del hospital Padilla, Olga Fernández La edad es un factor importante pero el paciente entró al hospital en un estado muy grave Aclaró Fernández y aseguró estamos peleando por su vida La doctora detalló que actualmente el paciente se encuentra con distrés respiratorio, inestabilidad hemodinámica a pesar del sostén farmacológico Y continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo sedo analgesia, con monitorio multimodal general y neurológico Por último, la médica especificó que es imposible realizar un traslado del paciente debido a su condición El desalentador último parte médico de Sergio Dennis El cuadro clínico del cantante empeoró según el último parte médico emitido Estamos trabajando para salvar la vida del paciente Afirmó la directora del hospital, Olga Fernández El estado de salud de Sergio Dennis que desde el domingo por la noche se encuentra en estado crítico Se agravó este miércoles según se detalló en el último parte médico ofrecido por la jefatura de terapia intensiva del hospital Ángel Padilla de San Miguel de Tucumán donde está internado El paciente Héctor Omar Hoffman presenta un agravamiento del estado de salud como consecuencia de un empeoramiento de su cuadro clínico y de presentar mayor inestabilidad hemodinámica Afirmó la directora del hospital Padilla, Olga Fernández La edad es un factor importante pero el paciente entró al hospital en un estado muy grave aclaró Fernández y aseguró estamos peleando por su vida La doctora detalló que actualmente el paciente se encuentra con distrés respiratorio, inestabilidad hemodinámica a pesar del sostén farmacológico y continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo sedo analgesia, con monitorio multimodal general y neurológico Por último, la médica especificó que es imposible realizar un traslado del paciente debido a su condición El desalentador último parte médico de Sergio Deniz El desalentador último parte médico de Sergio Deniz